¿Te pasa que de repente deja de funcionar internet en tu televisor? ¿O que querés ver un capítulo de tu serie favorita en Netflix y te das cuenta que la aplicación no carga? Bueno, en este video te voy a dar unos consejos para solucionar la mayoría de los problemas que hay con los Smart TV. Comenzamos. Bueno, puede pasar que YouTube no cargue, se te da la pantalla en negro, o entrás a ver un capítulo en Netflix y de repente te dice que no tenés internet. No entendés por qué, porque estabas viendo un capítulo hace 5 minutos y ahora te dejó de funcionar. También puede pasar que estás conectado a la red Wi-Fi en el televisor, ingresás a ver cualquier cosa y te dice que no tenés acceso a internet, o lo que es más raro aún es que estabas conectado normalmente con tu televisor a la red, a internet, pero ingresás a la parte de conexión de redes y ves que no está conectado a tu red, o puede pasar que no hay ninguna red disponible. ¿Cómo puede ser si hace 5 minutos tenía mi red conectada? Bueno, en este video lo que voy a hablar es de 5 consejos que suelen solucionar la mayoría de estos problemas. Así que vamos a empezar rápidamente por el consejo número 1. Lo primero que te tengo que decir es que la mayoría de los problemas se solucionan reiniciando el televisor. Bueno, lo que pasa con esto es que muchas veces al apagar el televisor, desde el control remoto y volver a encenderlo, no es que el televisor se apague y se enciende, sino que es muy parecido a lo que pasa con una computadora, es que vos al apagar el televisor no es que se apaga, sino que entra como una especie de modo suspensión. El equipo nunca se apagó, está ahí suspendido esperando a que vuelvas a encenderlo con ese botón. El primer consejo que te puedo dar es desconectar el cable de la pared, volverlo a conectar y hay muchas cosas que se van a solucionar. Otro tip incluido dentro de este es que en la mayoría de los televisores, para no andar desconectando de la alimentación, que muchas veces no se puede porque el cable no está accesible, lo que podés hacer es, estando el televisor encendido, mantenés presionado el botón de power hasta que el televisor se apague y se vuelva a encender solo. Recién ahí levantás el botón y eso es un reinicio completo y no es un modo tipo suspensión al apagar y prender con el botón simplemente. Así que este es el primer consejo. El segundo consejo que te puedo dar es reinstalar las aplicaciones. Esto no siempre nos salva, pero sí cuando hubo una actualización en una aplicación en Netflix, por ejemplo, y esa actualización fue fallida, puede ser que el programa quede instalado mal en nuestro televisor. Así que lo que podés hacer es ingresar a la tienda de nuestro televisor, que generalmente figura como apps e ingresas, mantenés presionado el botón sobre el ícono y ponés reinstalar. Esto puede solucionarnos los problemas generados por malas actualizaciones. El tercer consejo es el de actualizar el firmware. Esto lo haces desde el menú del televisor, buscás actualizaciones desde el televisor. Muchas veces lo hace de modo automático, pero podés forzar un modo manual. Así que ingresás al televisor, buscás actualizaciones. Si ves que no encuentras ninguna o no encontrás la opción de actualizar, bueno, podés dirigirte a la página del fabricante de tu televisor y buscar el dispositivo, el firmware, según el modelo de tu televisor. Lo descargas en un pendrive y luego ese pendrive al conectarlo al televisor se va a actualizar. Así que tenés dos maneras, desde el televisor o si no bajando un firmware. El cuarto consejo, si ves que nada de lo anterior se solucionó, que generalmente se soluciona con lo que comenté en el paso número uno, es restablecer el televisor de fábrica. De este modo vas a volver al televisor a cero al momento que lo compraste y bueno, vas a tener que actualizar aplicaciones y demás. Pero bueno, actualizado de fábrica, esto como último recurso. Bueno, y antes del quinto consejo, te recomiendo que te suscribas, le de clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y bueno, déjale un guste al video si te fue de utilidad. Y ya mismo pasamos al último consejo. Así que el último consejo es, si nada de esto te funciona, podés tener un televisor viejo y ya el fabricante no larga actualizaciones. Al no largar actualizaciones del televisor, hace que Netflix tampoco te funcione. No hay actualizaciones para ese televisor de Netflix, de YouTube, lo que sea. Lamentablemente, pero lamentablemente es tres comillas, porque lo que te puedo recomendar es que te adquieras un TV Box, un dispositivo que transforme ese televisor en Smart. Hay un video en el que hablé sobre esto, te lo dejo acá arriba. Igualmente en la descripción te voy a dejar un enlace a dos de los TV Box que a mí me funcionan perfecto. Pero bueno, no es del todo una mala noticia, porque una vez que te acostumbras a usar estos aparatitos, te olvidás de la parte Smart de tu televisor. Y la verdad funcionan muy, pero muy bien. Así que espero que estos consejos te hayan servido y nos vemos en un próximo video. Chau. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.